Muy buenas, videovidentes. Hoy vamos a hacer una receta típica de mi tierra, que se hace sobre todo en cuaresma y semana santa. Es un delicioso arroz al horno, o como le llamamos por aquí, arroz pasechat de bacalao y coliflor. Y vamos a necesitar, por supuesto, bacalao. Yo compro estas bolsitas de migas que vienen ya desaladas y no tienen ni piel ni espinas. Y para hacer arroz, son perfectas. Coliflor... Bueno, si no os gusta la coliflor, podéis hacerlo también con alcachofas, que queda muy rico. Tomates maduros, pimentón dulce, una cabeza de ajos, arroz redondo... Os vale cualquier arroz, pero si es valenciano, mejor, claro. Y caldo, que puede ser de pescado, de marisco o de verduras, lo que tengáis. La cantidad de arroz será aproximadamente entre 80 y 100 gramos por persona. Yo para medirlo utilizo siempre un vasito de cortado lleno hasta arriba, que son aproximadamente unos 90 gramos. Y de caldo necesitaremos el doble. Yo como hoy voy a hacer para cuatro personas, voy a poner cuatro medidas de arroz y ocho medidas de caldo. Y si queréis darle colorcito al arroz, como hacemos en Valencia, podéis añadir al caldo azafrán o colorante alimentario. Y preparamos los ingredientes. Cortamos el tomate en trocitos. La coliflor en ramitos. Y la cabeza de ajos la dejamos entera y le hacemos unos cortecitos. Así, como veis. Os recuerdo que tanto los ingredientes como las cantidades exactas podréis encontrarlos por aquí debajo, en la cajita de descripción y también al final del vídeo. Cubrimos la base de una sartén con aceite de oliva. Y así, en frío, ponemos la cabeza de ajos. Encendemos el fuego y sofreímos. Lo ponemos en frío para que según se vaya friendo, el aceite vaya cogiendo el saborcito de los ajos. De vez en cuando lo vamos moviendo para que se haga bien por todas partes. Enjuagamos la coliflor. Cuando los ajos estén doraditos, lo pasamos a la cazuela donde vayamos a hacer el arroz. Tiene que ser apta para horno. Por aquí lo solemos hacer con cazuela de barro, pero seguro que con la que tengáis quedará rico igual. Y con el mismo aceite freímos la coliflor. Tened cuidado porque si tiene un poquito de agua, saltará. Un poquito de sal. Unas vueltecitas y dejamos que se haga. Cuando esté doradita, pasamos a la cazuela. Y ponemos el tomate en la sartén. Pellizquito de sal. Vueltecitas. Y cuando lo tengamos así, que haya perdido prácticamente toda el agua, añadimos el arroz que ya lo tendremos medido. Una vueltecita. Y ponemos una cucharada de postre de pimentón. Mezclamos un poquito. Apagamos el fuego para que no se nos queme el pimentón. Mezclamos otro poquito. Y lo pasamos todo a la cazuela. Así, bien repartidito. Y ponemos el bacalao. Así, en crudo. Bueno, es que estas migas de bacalao ya están en su punto de sal. Si el vuestro no estuviera salado, pues le ponéis un poquito de sal. Y lo repartimos bien por toda la cazuela. Añadimos el caldo, que tiene que estar caliente. Y ponemos unas rodajitas de tomate crudo por encima. El nombre de Arroz Pasechat viene porque antes, en las casas, cuando no había hornos, las señoras llevaban a hacer el arroz a los hornos de pan más cercanos. Y las vecinas decían, chica, ¿allá estás pasechante el arroz? Y luego, claro, cuando estaba hecho, volvían a casa con él. Y por eso, a todos los arroces al horno que hacemos en Valencia, también les llamamos Arroz Pasechat o Arroz Paseado. Así que nada, voy a pasear al mío y lo llevo al horno, que ya tengo precalentado a 200 grados, con calor arriba y abajo. Y ya lo tenemos. Tened en cuenta que en el horno tarda un poquito más en hacerse que si fuera una paella o un arroz caldoso. Aproximadamente media hora. Tenéis que observarlo hasta que veáis que se ha quedado sin caldo. Este ha estado 30 minutos haciéndose en el horno y 10 minutos más con el horno apagado. Tiene buena pinta, ¿verdad? Está riquísimo. Si os gusta el bacalao como a mí, os va a encantar. Además, a mí me sabe a recuerdos. Este arroz se hacía mucho en época de vigilia y semana santa en mi casa, tanto en paella como al horno. Qué rico está. Adiós, hasta el vídeo que viene.